Manuel Humberto Cota Jiménez, diputado federal del PRI, considera que después de la polémica que se vivió en San Lázaro entre los líderes del PRI y del PAN, por un acuerdo firmado entre ambos personajes, el pueblo de México está perdiendo la fe en sus gobiernos y en los actores políticos. Es lamentable, indudablemente lo que se observa en el Parlamento no corresponde a lo que al final es de otra cancha. Los acuerdos que son ordinarios para la gobernabilidad de nuestro país hoy se dan en forma documentada. Yo observo que algunos malos oficios de dirigentes de partido han llegado a ubicarnos en esta controversia política que ha pasado más allá de lo que no es deseable, prácticamente el retiro del apoyo que un partido mayoritario como es el nuestro, a quien en su momento tuvo problemas de gobernabilidad y que hoy por una falta de operación política está poniendo en entredicho esa suma de esfuerzos institucionales. Entonces yo creo que los partidos, las organizaciones políticas deben tener más cuidado en los dirigentes que ubican a la cabeza de la dirección de las tan delicadas tareas políticas de nuestro país. Lo que observamos en la Cámara no tiene vínculo absoluto con un convenio firmado para un punto específico que es propiamente la gobernabilidad de un país derivado de este acuerdo. Además, el expresidente municipal de Tepic reconoció que con estas malas acciones en las altas esferas institucionales, el pueblo de México está perdiendo la fe en sus políticos. Es lamentable, y me ubico dentro de ello, si somos severamente criticados, los que al oficio de la política nos dedicamos, lamentamos mucho que se esté lacerando más aún con esto que está aconteciendo en nuestro país. Pero vuelvo a repetir, el tema del acuerdo es un tema entre dos dirigentes de partido, debidamente establecido, lo que nunca debe haber existido, el verse negado a haber firmado un documento y el contenido del mismo. Posteriormente, al cuestionarle a Cota Jiménez si con este tipo de escándalos políticos se estaba perdiendo la democracia, el expresidente del Congreso local contestó. Yo creo que de nueva cuenta se está afectando, se está lamentablemente retrocediendo dentro de un gran esfuerzo que han hecho todos los partidos, todos los actores políticos y fundamentalmente la sociedad para poder tener instituciones como el Instituto Federal Electoral, que ha venido no solo a darle legalidad a los procesos, sino legitimidad, como la propia Cámara y como los propios poderes ejecutivos. Entonces yo creo que todos los políticos tenemos que abonarle a la fortaleza de este oficio, que no es sencillo, que es de sensibilidad, que es dedicación y que es de trabajo. Finalmente, Manuel Cota expresó que Felipe Calderón no debe jugar en los dos bandos, pues dijo que el presidente es juez y parte. Yo creo que indudablemente a la cabeza se encuentra una gran responsabilidad y el presidente igualmente es presidente de su partido, entonces en su momento no puede estar jugando en dos bandos, debe estar jugando con transparencia, con estrategia, pero debe estar jugando con muchísima transparencia.